Ustedes me han pedido muchísimo que reaccione a Amy Gutiérrez cantando salsa Vamos a ver esta canción que ella interpretó Díbeme, se llama esta canción, es un cover Dejen su like, suscríbanse, así que vamos allá Necesito más de nada Ahora que Me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro Qué bonita canción Esta canción es hermosísima, señora ¡Muy dura! ¡Muy dura! Amy Gutiérrez, señores, definitivamente tiene una voz espectacular para cantar balada, salsa, merengue, reggaetón, de todo, señores Me gusta como ella juega con esta canción Que para la gente que no lo sepa, esta canción es de Laura Pausini Así que ya ustedes saben Álvaro, me gustó ese falseto que hizo ahí Esta canción es demasiado difícil de cantar Porque es muy alta Un flow muy duro No, no, no Oye, ¿cómo dice? Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Me gusta muchísimo en Perú que las bandas de salsa tocan increíblemente bien señores, parece un CD. Necesitas vivirme un poco, díselo fuerte, casa de... Esta canción a mí me gusta muchísimo señores, amo esta canción. Me gusta bastante señores como Amy tiene esa habilidad para poder acomodar la canción a su manera. Fíjense que hace muchísimo tiempo un maestro de canto me decía, Chenecou, el artista no se puede parecer al artista original. Tú siempre que vayas a cantar una canción tienes que ponerle tu toque. Esto es lo que yo veo que hace Amy Gutiérrez, que la maneja a su manera señores. A mí, la fantasía, me esperan días de hora y límite a la dicha, y es tu guión, la vida mía. Me enfocas, me diriges, pones las ideas. Dímeme sin miedo ahora, porque sé, todo el mundo en contra. Deja de aparecer, toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Bárbara. Increíble, Manolo. Increíble terminación. Increíble como canta esta niña. Sí, porque una niña todavía, señores. Como dije en un video anterior, las féminas que cantan salsa en Perú tienen como un toque mágico. Suenan todita diferente y suenan genial, señores. O sea, cada una de estas mujeres que cantan salsa en Perú son unas duras de las duras, señores. De verdad que sí, mi respeto siempre para estas chicas que cantan espectacular. Si te gustó la reacción, por favor, comparte el video, suscríbete, por favor, porque así me ayudas. Deja tu like, que es muy importante, y deja un comentario ahí, que yo siempre voy a estar leyéndole y dejándote un corazoncito. También te pido que me sigas por mi cuenta de Instagram y TikTok, que es Xeneco. Así me puedes encontrar, así que ya tu chave. Eso es Xeneco Show.